¿Novia de Santa Fe Clan? Asegura que está guapo y la atunden. Como muchos sabrán, la semana pasada Santa Fe Clan celebró su cumpleaños número 24 en su barrio natal de Santa Fe, Guanajuato, en un evento lleno de música, amigos y sobre todo romanticismo, porque en su party el amor estuvo en el aire. Y es que durante la celebración, Ángel Yairi Quesadajazo, nombre real del cantante, no solo festejó otro año de vida, sino que también aprovechó la ocasión para hacer una solicitud especial a una mujer que le ha robado el corazón de pollo. En medio de la fiesta, el intérprete de Tú y Tú, invitó a su conquista a subir al escenario que el famoso montó, para que con un enorme cartel, un ramo de flores y un oso de peluche gigante, el rapero le pidiera a la mujer de sus sueños si tendría el honor de ser su novia, a lo que ella respondió que sí. La nueva novia de Santa Fe Clan fue identificada como Estela Müller, una modelo que reside en la Ciudad de México. Nada mal Santa Fe, nada mal, eres el alfa. Y como todo hombre enamorado, luego de hacer oficial su relación amorosa, el oriundo de Guanajuato no teme gritar a los cuatro vientos, lo en, digo, enamorado que está de Estela. Y así lo demostró a través de una fotografía publicada en Instagram, donde anunció que después de sus tristes experiencias con Maya Nazor y Kareli Ruiz, el famoso por fin encontró a quién amar. Y parece ser que sí es correspondido. Pues compadres, en la imagen publicada por el rapero se puede leer, me gustas un chi, mamacita. ¿Y qué creen? Su novia le contestó, me gustas mucho más mi amor, eres el más guapo. La respuesta de la modelo causó furor en redes, ya que según internautas, Ángel es muy talentoso y buena onda, pero físicamente no es agraciado. Sean mala onda compadres, él es guapo. Ustedes se han comido cada cosa y no les decimos nada. Pues como la envidia les corroe y no soportan ver una pareja feliz, o que un chalaito como Santa Fe Clan tenga una hermosura de mujer a su lado, ya los malvibrosos andan diciendo que Estela está con él por interés. Incluso le aconsejaron que no debería mentir por convivir. Tampoco hay que mentir para convivir, jaja. Es guapo porque tiene varo. Ah, no, ma. También sé sincera con él. Guapo no está. A lo mejor si es buen cuate. Nomás sé sincera, morra. Jajajaja. Hay que elegir compañeras que te apoyen en proyectos de la vida, no las que andan de parranda. Fueron solo algunas de las alertas de los más de 11 millones de seguidores del rapero. ¿Cómo ven? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo y, por supuesto, no te pierdas ninguno de los chismecitos y no olvides descargar nuestra aplicación. Así como seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Yo soy Enrique Neri, aquí no más en La Mejor FM.